¿Por qué te enoja linda, cusqueñita? Tras el tiempo yo te he querido, tú me has querido y te he amado Ahora dices que no me quieres ¿Por qué te enoja linda, cusqueñita? Tras el tiempo yo te he querido, tú me has querido y te he amado Ahora dices que no me quieres ¿Por qué te enoja linda, cusqueñita? ¡Ay, linda Marilu! Tras el tiempo dentro de tu pecho ¡Ay, linda Marilu! ¡Ay, linda Marilu! ¡Ay, linda Marilu! ¡Ay, linda Marilu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!